Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Yo no canto por querer cantar Solo canto por darle gracias a Dios Solo canto por darle gracias a Dios Hoy yo le alabo Hoy yo le alabo Mi corazón Hoy yo le alabo Hoy yo le alabo Mi corazón Gracias por ver el video.